Noticia que recibió Chivas después de pésimas semanas. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Estas últimas semanas han sido terribles para Chivas, después de acumular dos derrotas contundentes en liga ante Cruz Azul y León, además del gran fracaso de caer eliminado ante América en CONCACAF y no poderles ganar el sábado pasado. A pesar de no poder ganar ante las Águilas, el equipo de Fernando Gago recibió una buena noticia, gracias al empate sin goles que se registró en el Estadio Akren. Tuvieron que pasar 10 partidos para que Chivas mantuviera su arco sin goles y el resultado ante América provocó que al menos pudieran destacar eso después de una semana terrible. Lo siguiente para los de Verde Valle es recuperar jugadores durante la fecha FIFA y mantenerlos a todo en ritmo para la etapa más complicada del torneo. Comenta abajo tu opinión.